Y con más fuerza que nunca, ya estoy aquí, con mi carnavalito dos mil diecinueve, así. Te canta, soy la Rayito de Luz. Acordarás de, huambito, de los días que vivimos, pensarías que era fácil estar junto a tu lado, ahí en este carnaval. Yo nunca te ofrecí nada, lo único mi corazón, si eso lo despreciaste, júgate con mi cariño, traigo dinero carnaval. Y como gozamos en carnaval, con agüita, polvito y tomando un buen canelacito. Si en tu vida te salvaba, pide a Dios que se termine, mire lejos de tu vida, donde nunca te molestes, adiós, adiós, carnaval. Un saludo especial, a Brian Producciones, allá en el Ecuador, gozaló. Acordarás de, huambito, de los días que vivimos, pensarías que era fácil estar junto a tu lado, ahí en este carnaval. Si nunca te ofrecí nada, lo único mi corazón, si eso lo despreciaste, júgate con mi cariño, traigo dinero carnaval. Si en tu vida te salvaba, pide a Dios que se termine, mire lejos de tu vida, donde nunca te molestes, adiós, adiós, carnaval. Un agradecimiento sincero, a todos los que me apoyan, en especial, a mis padres queridos, Juan Tixi y María Bermejo. Y a mis hijos, Silvia y William Romero. Y a todos mis hermanos.